¡Bimba! 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 ¡Murcia! ¡Mayo! ¿Qué más? Para por aquí, esperamos un poco. La siguiente imagen espero que sea con un sol radiante. ¿Vale? Y como he dicho, la siguiente imagen a la lluvia era de sol. No, quitamos. 조, quito, quito... ¡Probemos! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡No! ¡Apagad! Gran premio de Murcia, si parmadeas se lo pierde. ¿Qué? Si podéis subir, ahuyo. Eso, tu planta y yo te grabo. Mira, esto no es gratis, ¿no? No, es un picotito. Vale, pues me voy a emborrachar y luego ahuyo. ¡Suscríbete al canal! No hayPLANTAoo y ese es lo que... Segurosísimo directo. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4